Porra y pasar, ahora tu presente es DJ Adrián ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas en mi vida en mi dos contras de amor Te creías capaz de descargarme tu corazón Juntos a tus días creces donde una vez gol Y ahora tú me dices que has vuelto a tu antiguo amor Y que lo quieres, lo amas Y con el pasar, casarte, tratarse de sufrir Sé que un día llegue a mi antes Pero mientras la suena Que no soy Sebastián Yo soy un maestro Y es un buen señor Te fui el segundo en tu vida Pero al fin me voy a amar ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy un maestro Y es un buen señor Y en mi cuerpo lo conozco Hasta la más íntima pared ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Lo que me gusta es un hermano Te debe reivindicar Y ese es el tipo de consejos que no quiero escuchar No puedes seguir viviendo Si a mi lado tú no estás Vuelve Vuelve Si no me quiero odiar Vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Me necesito Mujer Y al suelo Estoy ardiendo de pasión Yo soy un maestro Y es un buen señor Te fui el segundo en tu vida Pero al fin me voy a amar Y le ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy un maestro Y es un buen señor Y el cuerpo lo conozco a la más íntima pared ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiese sentido ayer Lo que sé de tus labios y para mí salgan la miel Mi cuerpo poco a poco Llegando a su tercero Carajo mi mujer no me lo que Puse en tus oídos y te hacía incitar Yo vi que nos sentíamos a la hora de amar Un minuto, un segundo, nos volvíamos disfrutar, baby Desde ahora ya no está Yo soy un maestro Y es un buen señor Te fui el segundo en tu vida Pero al fin me voy a amar Y le ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy un maestro Y es un buen señor Y el cuerpo lo conozco a la más íntima pared ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Se llama Gia, 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 Gracias.